Al final han sido dos jugadas realmente puntuales que han sido las que ellos han sabido aprovechar. La primera parte quizás no ha sido la mejor por nuestra parte, pero la segunda yo creo que hemos salido a presionar bien alto, a robar en campo contrario. Y a raíz de ahí pues hemos creado, hemos generado ocasiones y al final pues no hemos estado fino tampoco de cara a gol, ya que otras veces sí que lo hemos hecho. Por lo tanto no queda otra que asumir el rol que tenemos y seguir trabajando para intentar tener un poco de respeto que estamos hablando, tener un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente, estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente, respeta a la gente y cállate ya, anda. Hay que aguantar de todo, pero bueno, lo que decía, ¿no? Es la situación, entendemos la frustración de la gente porque es normal. Mucho tiempo sin ganar, sin darle una alegría y es lo que tiene.